Ellos cuidan los lugares que muchos consideran sagrados y para eso dedican tiempo, trabajo y dinero. Cada día, todos los días. Son los guardianes de la fe. Ahora. Puede ser una imagen de la Virgen o pueden ser altares de santos paganos. Claro. Ellos dedican tiempo, esfuerzo y dinero en cuidar esos espacios que hacen las veces de santuario para muchísimos vecinos. Damián, ¿quiénes son los guardianes de la fe, como los hemos llamado? Bueno, Gustavo, Alicia, Mari, que representan a tantos otros que podemos encontrar en todo el país. En todo el país. Depositan tanto en estos sitios, porque no solo depositan su fe, sino también a partir de la transformación de estos lugares, que al mismo tiempo los transforman a ellos, van transformando la vida del resto de la comunidad que se va sumando a estos santuarios. Generalmente, en los tres casos, encontramos un denominador común que tuvo que ver con un hecho en la vida de estas personas que los llevó a incrementar su fe o directamente a depositar su fe en estos altares. Un hecho de pérdida de trabajo o un hecho de salud, lo que fuere. Pero así estuvo puesta la mirada, la sensación, la fe en estos sitios que, como digo, empiezan con un lugar, un santuario, una imagen. Pero después, poco a poco, la gente de la zona se va sumando, pasan, dicen, bueno, aquí también yo siento algo distinto. Y todos van confeccionando esto, que pasa a ser un lugar distintivo en cada uno de los sitios que vamos a ver a continuación. Expresiones de fe. Los guardianes de esos lugares. Devoción pura. ¿Qué tal? Hola, Gustavo. Buenas tardes. Devoción pura y mucho amor a María y, por supuesto, a Jesús. Porque esto fue una promesa que hice. Este lugar es una promesa que le hice a Dios para que me ayude a buscar trabajo, todo, y guiarme un poco. Y bueno, así fue. ¿Y se transformó un poco en tu lugar en el mundo? Sí, te podría decir que sí. Sí, hay que mantenerlo también. Contamos con bastante ayuda. ¿Cuántas veces venís por día aquí o cuánto le dedicás de tu vida a esto? Y más o menos, o sea, normalmente en la semana puedo venir dos, tres veces. ¿Pediste permiso en el lugar para poner esto? No, no, vine acá y listo, porque acá este camino no existía. ¿En cuánto tiempo lo construiste? ¿Cuándo terminaste? En noviembre del 2002. Tuve un año, después empecé a comunicarlo, a poner carteles por los negocios para que él quisiera donar a Asísia, un ladrillo, no me interesaba, era algo. Entonces yo los iba a buscar, algunos me los venían a traer y fue terminado, ponerle cinco meses después. ¿Y antes de todo esto eras religioso? En la normalidad, o sea, iba a misa, pero una vez cada tanto, por ahí en lo que eran las fiestas en sí. ¿Cuánto cuesta mantener este lugar? Y mirá, yo por ejemplo ahora en pintura gasté 10.000 pesos. Después por ahí en cuatro o cinco meses no pinto, o sea, venimos a rezar todo, pero por ahí se rompió un vidrio y hay que ponerlo. Pero hay que ver los costos que están ahí. De todo eso te encargas vos, o sea, te fijás en qué hace falta y pedís las colaboraciones. Sí, eso sí. Después aviso, saco un mensaje, hoy con las redes sociales más o menos lo puedo hacer. Y bueno, yo puedo hacer esto, puedo hacer aquello y bueno, también lo voy derivando. ¿Cómo te conocen en el barrio? ¿Cómo te dicen en el barrio? En el barrio, sí, me conocen como el cuidador de las vírgenes. Pero normalmente me dicen loco, viste. ¿Te dicen loco? Normalmente es loco de las vírgenes. Te lo estás dejando todo bárbaro, Mari. Todo, bien, hola. ¿Cómo estás? Estamos en el santuario del Gautito Gil, que lo hizo la gente. Pero todo se inició aquí. Sí, esta es mi capilla. ¿Cuándo fue? Esta es mi capilla. El 8 de diciembre del 2004. Esta fue la primera capilla que se inauguró con un santo rosario. ¿Y por qué? Y porque le debía yo un favorcito a nuestro Antonio Mamerto G. Núñez, nuestro gaucho. ¿Se inicia acá? Pero hay todo un recorrido. Hay un recorrido. ¿Me mostrás? Sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Esto lo crió la gente. Piden permiso, traen su capillita y es lo que vas a ver y vas a conocer hoy. ¡Guau! ¡Qué maravilloso! ¿Cuántas hay? Mirá, han contado 70. Está precioso, precioso. Y lo mantenés vos con tus manos. Sí, y me ayuda mi hija, me ayuda Luis, mi marido. Y ahora te ayudo yo. Y ahora estás vos. Dale, dale. ¿Le pasás un cepillo? Bárbaro, le pasamos el cepillo. Un poquito de trapo a cada uno de los lugares. Tenemos para barrer también, si querés. Todo, hay para hacer de todo. Marí, ¿y qué significa este lugar para vos? ¿Qué es este lugar? Que es esto para mí, es... ¿Cómo te podría decir? Para mí es todo, porque me levanto ya pensando, ¿qué voy a hacer hoy acá en el gauchito? Esto para mí es todo. Acá tengo mucha energía acá. ¿Cuánto tiempo le dedicas durante el día? Y, qué sé yo, a la mañana, una hora, dos, y a la tarde lo que puedo. ¿Pero venís todos los días? Sí, sí, hay que venir a saludar. ¿Qué costo tiene mantener un espacio así? ¿Costo? Sí, económico, digamos, porque ahí hace falta algo de plata, hace falta para pintar. Para pintar. Claro. Pero a veces me traen, me donan. Entonces, con eso que yo saco de ahí, se compra cosas para acá. ¿La gente del barrio te tiene identificada con tu lugar? Sí, sí, sí. ¿Te dicen de alguna manera? Mari, la señora del gauchito gil. Así me dicen. O preguntan dónde es el santuario de Mari, la señora del gauchito gil. Y hace 13 años que está acá la Virgen. Los que la cuidamos somos nosotros dos, Jorge, mi marido, y yo, Alicia. Sergio El Placero también vigila, que no rompa nada. Hemos logrado que nos pongan estas rejas. Se pintó todo el pilarcito y, bueno, se cambió un acrílico que estaba muy feo, porque la Virgen se ve de adelante y de atrás. ¿Cuántas veces venís aquí? Día por medio, en invierno. En verano, no. Tenemos que estar más seguidos. ¿Qué costo lleva mantener este lugar? En lo económico está la congregación de Johnstown, que ellas colaboran en si hay que poner algo, por ejemplo, la pintura. Después, bueno, nosotros nos arreglamos. Ponemos las plantas que se han quemado, pusimos esa red, ya tengo, por los perros. ¿Y para el barrio qué significa? Sí, la gente del barrio viene y le gusta cómo está la ermita. Y yo tengo un ventanal que de ahí miro. Si veo que alguien está haciendo algo en la ermita, me cruzo, obviamente. Si escriben algo, bueno, les digo que, por favor, tengan respeto. Son expresiones de fe que a veces se encuentran en algunos lugares. Vos preguntás, ¿qué cuidará este lugar? Bueno, hoy conocimos un poco de ese detrás que hay en cada uno de esos santuarios que solemos ver en la calle. Y no está en la grandilocuencia, sino en la constancia y en la dedicación, ¿no? La manifestación misma de la fe que impulsa a estas personas. Damián. Sí, Cris, me parece que cada uno de nosotros tenemos un santuario en algún lado, ¿no? Cada uno tiene un santuario. En un rinconcito en tu casa, en algún lugar en la calle, que no necesariamente a veces está ligado a cuestiones estrictamente religiosas. Me parece que es ese lugar en donde creemos que las cosas pueden ser posibles. Y me parece que no es un punto menor en estas épocas, ¿no? Un lugar en donde creer, un lugar en donde te sientas que es tu lugar en el mundo. Me parece que eso es lo que le pasa a esta gente, me parece que eso es lo que lleva a transformar los lugares y me parece que en algún rinconcito cada uno de nosotros lo debe de tener también. Alguien que da un putapié, un vecino, y después un lugar que es adoptado por muchos otros y que de alguna manera alguien se hace cargo y el resto ayuda a sostenerlo. Gracias, Damián. Gracias, Damián. Gracias. 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 Gracias.